El próximo 5 de noviembre se celebrarán elecciones en los 153 municipios del país, en un proceso sin garantías, con autoridades electorales controladas por el presidente Daniel Ortega y en las que el Frente Sandinista participa con gran ventaja. El Frente espera mantener y ampliar las municipalidades que ya controla, aunque en al menos 19 municipios del país considerados opositores puede haber mayor competencia el próximo 5 de noviembre. Y para hablar de estos comicios, hoy nos acompañan en el programa a los candidatos a alcaldes de Ciudadanos por la Libertad, a Milka Martínez de Matiguaz, Oscar Gadea de Pantasma y Álvaro Castillo de Nandaime. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Comencemos con Pantasma, considerado un municipio opositor al gobierno del presidente Daniel Ortega y que ha sido sistemáticamente castigado con el tema de las transferencias municipales. ¿Cuál es el ambiente que se vive en Pantasma? ¿Hay interés de la población de participar en estas elecciones a pesar de que no hay garantías mínimas de transparencia? Sí, bueno, gracias, verdad, por la oportunidad que nos das en este espacio tan visto, verdad, a nivel nacional, aunque estamos teniendo problemas, verdad, porque hay zonas donde solo ves la pantalla y está mudo. Creo de que hay una euforia, no solo en Pantasma, verdad, sino a nivel nacional. Vos puedes observar la manifestación de la gente. Pero en Pantasma, claro, es un municipio, como vos decís, históricamente ha sido demócrata. Hemos tenido, verdad, problemas, tal vez al momento, verdad, de las transferencias, pero esto no nos ha impedido de llevar el desarrollo de nuestro municipio. Gracias a Dios, verdad, es el municipio, creo, en el norte del país que más apoyo de la comunidad internacional ha tenido y, además, cuando vos tenés voluntad y tenés transparencia para hacer las cosas, creo que lo haces bien y, principalmente, que tenés gente, verdad, que te apoya en el municipio colaborándote de diferentes maneras, tanto en el pago de impuestos, como en obra. Entonces, yo creo que de esa manera el municipio se ha desarrollado. Primeramente, verdad, invocamos siempre el poder de Dios para que sea el que nos ayude y los ilumine y, por eso, pues, hemos logrado salir adelante y, con orgullo te lo digo, el municipio más próspero en todo el departamento de Ginoteca. ¿Pero qué expectativas tienen ustedes de poder derrotar al Frente Sandinista? Bueno, yo creo que las expectativas, si hablamos del 1 al 100, andamos por el 98-99%, porque la gente, verdad, del mismo Frente Sandinista está decepcionada ya con este gobierno, principalmente con las alcaldías que están manejadas por ellos alrededor. Ahí tenés ejemplos de alcaldías, verdad, de que recibiendo el doble de transferencias no han podido hacer lo que nosotros hemos hecho, porque la verdad es que primero, verdad, se apartan de la voluntad de Dios, que es el que te dirige, y después de eso, verdad, no obedecen a las bases que te han electo, sino que ellos obedecen a un secretario político para hacer lo que tienen que hacer o obedecen a las directrices directamente nacionales y, por lo tanto, nosotros sí tenemos una verdadera participación de la población, o sea, participación ciudadana. Amilcar, en el caso de Matiguaz ha sido un municipio que fue cedido, por llamarlo de una manera elegante, al Frente Sandinista. ¿Ustedes creen que este municipio, en este municipio de la oposición, Ciudadanos por la Libertad en este caso, puede ganar las elecciones del 5 de noviembre? Claro que sí. Creo que Matiguaz, como dicen las cartas pastoral de los obispos, van a ser actores, verdad, no espectadores. Y creo que Matiguaz está listo para ese cambio, para un cambio en el cual quieren un gobierno que sea, un gobierno municipal que tenga su autonomía, que sea autónomo, que no sea manejado por ningún caudillo o, como digo yo, dictador partidario. ¿Ustedes cómo están trabajando para animar a la gente a que vaya a votar? Porque venimos de un proceso electoral, el del año pasado, que fueron las elecciones presidenciales con un alto índice de abstención. Bueno, nosotros hemos tenido experiencias electorales, lamentablemente en la última, pues con las miles de artimañas que tiene el Frente Sandinista a través del Consejo Supremo Electoral, pues lograron robarse, como decimos popularmente nosotros la alcaldía de Matiguaz. Pensamos que en esta ocasión, verdad, hemos, le hemos hablado a la población de tener mejores estrategias para defender el voto, de crear capacidades de defensa al voto. Nosotros estamos creando esas capacidades para que no nos roben ni el Consejo Supremo Electoral, ni los roben el Frente Sandinista. Más adelante vamos a hablar de cómo ustedes pretenden o están trabajando para proteger el voto. Pero, Álvaro, Nandayme ha sido uno de los municipios que ha llamado la atención a nivel nacional durante este proceso porque los simpatizantes del Frente Sandinista se opusieron férreamente a lo que hemos llamado como el derazo, es decir, la imposición de candidatos en las filas del Frente Sandinista. ¿Cree usted que esto animará a la gente a abstenerse de participar en la votación? ¿Que pueden ser votos que vayan para la oposición o que al final los simpatizantes del Frente Sandinista van a mantener su lealtad con el partido? Bueno, muchas gracias por permitirme estar en este programa. Creo firmemente que en este tema los simpatizantes sandinistas, la militancia sandinista va a dar el voto por Álvaro Castillo Chaperno porque es el que le ofrece las mejores condiciones, es el que le ofrece el mejor programa. Pero, ¿usted cree que votarían por usted esos simpatizantes del Frente Sandinista que no están, o que están descontentos con la imposición de un candidato? Claro que sí, soy muy reconocido por todo Nandayme y sí creo firmemente de que ese voto castigo, como se le llama, va a dirigirse hacia mi candidatura. ¿Por qué? Es decir, ¿qué ofrece usted a los ciudadanos de Nandayme que no ofrece Roger Acevedo, que es el candidato? Transparencia, así de sencillo, transparencia. Esa es nuestra consigna, esa es nuestra palabra de batalla. Venimos de un gobierno, de 13 años de gobierno sandinista y que han dejado mucho que desear, sobre todo la candidatura de la persona que usted menciona. Esa es la gran diferencia entre Álvaro Castillo y los candidatos que llevamos en Nandayme. Ustedes están aspirando a convertirse en líderes de los municipios que representan. Me gustaría saber cuáles son las principales propuestas que le están haciendo a la población para que voten por ustedes. El programa de gobierno de nuestro municipio sale de una consulta que hacemos a las 83 comunidades y a los 6 barrios que tenemos. De ahí sale el programa de gobierno. O sea, ellos plantean sus necesidades, 6, 8 necesidades por comunidades, se prioriza la mayor, la necesidad más grande y de ahí sale el plan de gobierno. Y en ese plan de gobierno, ¿cuáles son las principales necesidades en el caso de Pantasma? Bueno, problemas que tenemos, ¿verdad?, con el alcantarillado sanitario, que ya tenemos ahorita, ¿verdad?, la cooperación suiza, que nos está ofreciendo la mano, ¿verdad?, para construir los problemas de agua, ¿verdad?, en las comunidades, que también la cooperación suiza nos ha apoyado mucho y la Embajada de Japón, que lo hemos ido solucionando enormemente, ¿verdad?, y entonces eso es lo que la gente ha visto. Nosotros, el programa de gobierno, como te repito, lo hacemos basado en las necesidades, a lo que plantea la población, en la consulta que hicimos en las 83 comunidades y los barrios. No lo hacemos en un escritorio, ni lo hacemos, ¿verdad?, obedeciendo a otras directrices. Lo hacemos. Es la población la que hace su programa de gobierno. En el caso de Matiguaz, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen para convencer al electorado de que voten por ustedes? Bueno, Matiguaz es un municipio muy grande, 1.710 kilómetros cuadrados, tiene 88 comunidades y más de 400 kilómetros lineales, caminos. Entonces, la mayor parte de estos caminos, la mayor parte de la población vive en la zona rural, el 75% vive en la zona rural. Y todos estos los caminos, estamos hablando de un 85%, están en mal estado. Nosotros, en nuestro plan de gobierno, vamos a crear a través de la Ley de Participación Ciudadana, vamos a crear asociaciones de pobladores, donde vamos a generar 60 nuevos empleos. En estas asociaciones de pobladores van a darle mantenimiento a estos caminos durante los 12 meses del año. Matiguaz es un municipio productivo, diversificado. Ahí tenemos leche, café, cacao, granos básicos, tenemos carne. Entonces, y que la población vive, la mayor parte en el área rural, entonces debemos, nosotros vamos a enfocar, de darle el 75% del presupuesto a inversiones en esta población rural, que es la que menos, la que es desprotegida, está en el municipio. Creemos nosotros, ¿verdad? Ese es uno de nuestro punto del plan de gobierno. Hay mucho más, ¿verdad? Porque estamos hablando en educación, vamos a apoyar a los jóvenes. Yo fui uno de los que promoví la secundaria en las zonas rurales, cuando estuve como secretario del consejo, y logramos nosotros tener secundarias en las microregiones. Tenemos ocho microregiones nosotros en Matiguaz. Y ahora estos jóvenes los queremos llevar hasta las universidades. Que los jóvenes, en vez de ir a buscar trabajo a Managua, a Matagalpa, a las cabeceras departamentales o a la capital, que vengan más bien a estudiar. Nosotros vamos a apoyar a estos jóvenes en prepararlos para el examen de admisión en las universidades. Vamos a ayudarle a estos jóvenes, traerlos a la cabecera municipal y después traerlos a la capital, hacer los exámenes de admisión en las universidades públicas, para que ellos puedan aplicar ese examen de admisión y logren pues obtener una beca en estas universidades, teniendo una buena calificación. A ver, en el caso de Nandaime mencionabas hace poco el tema de la corrupción. Pero, ¿cuál es tu oferta? Es decir, ¿por qué un ciudadano en Nandaime tiene que votar por el Partido Ciudadanos por la Libertad de la Localidad? Bueno, en el caso de Nandaime es muy diferente al aquí amigo presente que está en la alcaldía. Nosotros vamos a arrancar de cero, pero lo primero que pretendemos hacer es ordenar la casa. Partiendo de ahí, tenemos tres ejes en nuestra propuesta. Uno, que es en desarrollo de infraestructura. Nandaime, al igual que en muchas ciudades de Nicaragua, está ansioso por tener un servicio de agua, de servicio de agua sanitaria. Creemos, ya debía de haber estado ese proyecto hecho en Nandaime porque desde el gobierno de don Enrique Bolaño, Nandaime salió beneficiado con un préstamo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y a esta la fecha no se ha sido realizado. Hoy andan en el afán de campaña haciendo los trabajos topográficos. Creemos que el otro año Nandaime va a gozar de ese beneficio. Entonces nosotros, haciendo caso omiso a que el proyecto se va a dar, nos vamos a enfocar en seguir los proyectos de adoquinamiento, mantenimiento de tiempo completo de caminos para acceso a las comunidades y, en especial, en nuestro primer año de gobierno, vamos a hacer un puente que va a comunicar a unas comarcas que tienen acceso a Nandaime que en tiempo de invierno quedan aislados. Como ha pasado recientemente con todo el problema de la destrucción que hubo en Nandaime con el temporal. Hablemos del tema de si estas son elecciones realmente competitivas. ¿Cómo se mira desde Nandaime? ¿Ustedes creen que están participando en un proceso que le garantiza de que los votos se encuentren? Tenemos las críticas del Consejo Supremo Electoral, tenemos las críticas del control político que ejerce el presidente Daniel Ortega. ¿Es esta una elección competitiva? Bueno, la verdad es que sabemos, verdad, que hay una diferencia en estas elecciones. Tenemos una observación internacional. Ya la OEA estuvo, verdad, en nuestro municipio. Ya se denunciaron, verdad, las posibles anomalías que pueden existir. También la gente de la Embajada Americana, verdad, ha estado muy interesado visitando nuestro municipio porque sabemos, verdad, que con esta gente, cualquier cosa puede suceder, pero la gente está motivada a votar. La gente está motivada a votar y cuando un pueblo se volca, se desborda en una elección, no hay quien lo detenga. ¿Por qué está tanta confianza en la OEA? ¿Tendrán ellos la capacidad suficiente para observar el proceso? Bueno, sí, creo que sí, porque ellos tienen comunicación, verdad, diaria con todos nosotros, con los candidatos. Ellos están moviéndose, verdad, por todo el territorio nacional y creemos, verdad, que el presidente Daniel Ortega tiene una oportunidad de, podemos decir, de reivindicarse y hacer las cosas de la mejor manera por el bien de Nicaragua. Por el bien de todos los pobladores de Nicaragua, nosotros pedimos que se respete el derecho del voto de cada ciudadano de Nicaragua. ¿Pero la participación de la OEA es garantía de un proceso más transparente? Sí, para mí sí, para mí sí, creo que sí. La OEA tiene que jugar un papel importantísimo en este proceso porque sabemos que en Nicaragua, verdad, venimos de muchos fraudes electorales y que hay un compromiso, verdad, del presidente Daniel Ortega con la OEA de jugarle, verdad, limpio en estas elecciones de Nicaragua y esperamos que eso suceda y por eso la gente está motivada a votar. En el caso de Matiguaz, ¿qué posibilidades reales hay de que esta sea una elección con mayor nivel de transparencia que las anteriores? Venimos desde el 2008 en una serie de procesos de fraude denunciados por la oposición. Las garantías son iguales que las anteriores. La verdad es que nosotros estamos haciendo una lucha, una lucha en contra, verdad, de esta dictadura y no nos podemos quedar sentados con los brazos cruzados. Nosotros sabemos perfectamente cuáles son las estrategias que usa el FRE. Y te voy a poner, por ejemplo, en Matiguaz estamos viendo la figura del ratón loco como lo conocemos nosotros. Se va a dar bastante, se va a dar bastante. Y esto te lo hacen, te voy a dar un ejemplo como te lo hacen. Bueno, alguien del barrio, del Frente Sandinista, viene y te levanta una lista de la gente liberal que hay en el municipio, que hay en ese barrio, perdón, y se la pasa a su militancia y esta la pasa al consejo y de ahí te vienen y te sacan y te ponen en un padrón y te quitan de otro. Entonces, ahí la gente cuando llega a su junta receptora de votos no se halla, no se encuentra. Entonces, estamos hablando de que esa es una de las estrategias que lleva el Frente para querernos a nosotros robar el voto. ¿Por qué? Entonces, es una elección prácticamente sin garantías en Matiguaz. Estamos trabajando para buscar nosotros cómo darle garantía a nuestra manera. Como te digo, nosotros estamos buscando estrategias para buscar que estas cosas no se den. Nosotros hemos dicho, ¿verdad?, que no es una contienda igual. Ellos usan los medios del Estado, ¿verdad?, de la alcaldía. Nosotros andamos… Ustedes están participando en una desventaja. Es correcto. Estamos en una desventaja. Sí tenemos el apoyo de la población y es ahí donde nosotros tenemos que enfocar porque estos quieren un cambio. Nosotros queremos un gobierno autónomo que obedezca a su pueblo. Eso nos han dicho. Queremos un gobierno que obedezca a su pueblo, no un gobierno que obedezca a un caudillo. Hay miles de necesidades en el municipio y te voy a decir algo. Por ejemplo, ayer venimos de un camino que se nos arruinaron dos vehículos en supermal estado. Y mientras eso sucede que esta gente no puede sacar su producción porque el camino está malo. Entonces, el gobierno municipal te traslada dinero hacia un estadio o Juegos Olímpicos. Estamos hablando de 1.800.000 Córdoba que es del gobierno municipal de Matiguá y te lo llevan hasta a otros. Se lo traen a Managua prácticamente. Y entonces eso afecta. Eso te da más pobreza. Te da más pobreza. Te da desigualdad en nuestra población. En Andayme, ¿qué medidas están tomando frente a posibles irregularidades que se den el día de la votación? En Andayme, estamos en una lucha desigual. No tenemos acceso, no nos permitieron tener nada más que el fiscal. Estamos apelando a la conciencia de nuestros fiscales. Les hemos explicado que ellos son el último eslabón de esta lucha desigual que hemos llevado. Es una lucha de David contra Goliath. Con lo que respecta a la OEA, la OEA creo que va a jugar un papel muy importante. Está jugando un papel muy importante. No es 100% la garantía en estos comicios. Pero nunca la OEA había observado elecciones municipales. Esto se debe a la presión internacional. Y nosotros creemos que va a ayudar, que le va a motivar a la población a salir a votar. Si nosotros logramos que la población salga a votar, no va a haber ratón loco. No va a haber método que se anteponga ante la voluntad de un pueblo. Nandaime en estas elecciones va a cambiar de alcalde. Nandaime va a ver hacia el futuro. Por ejemplo, estamos preparados con nuestros fiscales en nuestras esperanzas y estamos plenamente confiados en ellos que esta vez no van a ser objeto de chantaje ni de compras como en el pasado. En su caso, usted por primera vez se está metiendo de lleno, o se ha metido de lleno en la política partidaria. Ha aceptado esta candidatura de ganos por la libertad. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué en circunstancias donde no hay condiciones suficientes para una elección que sea más competitiva? Bueno, siempre hay alguien que tiene que levantar una bandera. Necesitamos el cambio. Nosotros somos la oferta del cambio. Es una situación coyuntural. No solo Nandaime. Todo Nicaragua está ansiosa de un cambio. No queremos seguir siendo presa de un régimen. Entonces, es el momento, es la voz de ese cambio. Es el clamor no solamente de Nandaime, es el clamor de todo Nicaragua. Y estamos apelando a eso. Por eso decidimos aceptar este reto, porque creemos que las condiciones con la población están dadas para llegar a esa victoria. En el caso del fantasma, ¿cómo se están preparando ustedes? ¿Cuentan con suficientes fiscales para que puedan hacer denuncias de irregularidades que se den en el proceso, para que ellos puedan garantizar que los votos se encuentren de manera ordenada? Ya la estamos haciendo ahorita. Desde ahorita, si nosotros observamos cualquier movimiento, una irregularidad, la gente de nosotros está bien preparada, bien capacitada para hacer cualquier denuncia. O sea, sabemos, ¿verdad?, que los consejos departamentales, los municipales, están plegados, ¿verdad?, y lo sé, de gente, ¿verdad?, afines al frente y al PLC. Pues esperamos, ¿verdad?, y ojalá, Dios quiera, que apelamos a la conciencia de los hermanos del PLC, les hacemos un llamado, ¿verdad?, que somos demócratas todos, que si hay errores, ¿verdad?, a nivel de cúpula, pero que ellos son ciudadanos, igual a nosotros demócratas, y que apoyen, ¿verdad?, esta gran lucha. Que sabemos, ¿verdad?, que el 100% de la población demócrata está aglutinado en Ciudadanos por la Libertad, porque sabemos que es la esperanza para el cambio de Nicaragua y que tenemos que sembrar las bases en estas elecciones municipales. Mencionabas anteriormente que se han reunido con representantes de la OEA y le han expresado que ha habido irregularidades antes del proceso. ¿Qué tipo de irregularidades han denunciado ustedes? Bueno, por ejemplo, ¿verdad?, tuvimos, tenemos en juntas receptoras de votos, ¿verdad?, que aparecían más de 400 votantes, pero bueno, eso ya ahorita, ¿verdad?, se está resolviendo. Creo que otra irregularidad, ¿verdad?, que estábamos denunciando nosotros eran las pasadas, por ejemplo, de acreditación de fiscales, que ya estamos recibiendo la acreditación de fiscales, y otras cosas, ¿verdad?, internas, que tal vez públicamente no las podemos expresar aquí, pero que sí, ya ellos tienen conocimiento. ¿Ellos qué dijeron? Es decir, ¿estos representantes de la OEA los escucharon? ¿Estos planteamientos van a estar al final de un informe que tengan que presentar? Sí, ellos están atentos y han ofrecido, ¿verdad?, ese apoyo que va a haber garantía, y eso creo que es lo que ha motivado a la gente, ¿verdad?, porque la gente sí, te digo, la gente se va a desbordar a votar, y te vuelvo a repito, cuando un pueblo se desborda, yo creo que es difícil, ¿verdad?, por muchas maniobras que puedan hacer, no se puede jugar con la voluntad de un pueblo. En Matiguazo, ¿ustedes creen que una masiva, o la posible masiva participación de la población en el municipio en estas elecciones sea suficiente para contrarrestar hechos que se puedan dar, o que hemos visto en otras elecciones como un recuerto falseado de votos, entre otras cosas? Creo que sí, la gente va a participar, va a participar bastante en este proceso, creen en sus fiscales, los fiscales que llevamos nosotros son de su junta, las sectoras de votos, conocen su terreno. Nosotros, hay un problema, bueno, en el sistema, pues, el sistema sabemos que está viciado, pero la lucha tenemos que hacerla. Nosotros perfectamente ganamos, y siempre hemos ganado las elecciones de los demócratas en el municipio, y ahora que yo represento C por L, creo que ese triunfo lo vamos a llevar, y ese cambio se le va a dar a Matiguazo. Álvaro, si una vez que se empiecen a conocer los resultados, y los votos no los favorecen a ustedes, ¿pretenden aceptar ese resultado, o cuál va a ser la actitud que van a tomar? Nosotros, desde un inicio, hemos dicho que queremos unos comicios en paz, queremos que la voluntad popular se respete, estamos preparados para la victoria, también estamos preparados para la derrota, pero que sea una derrota de manera transparente. Somos amantes de la paz, pero si hay que salir a defender el derecho y la voluntad popular, estamos preparados para eso también. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa, y espero que sea una elección competitiva en la medida de lo posible, tomando en cuenta todas las desventajas con las que ustedes están participando. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.